Siempre me pegaron donde más dolía Y jamás pensé que me enamoraría algún día Dice hasta morirme porque no llegaba El amor sincero que siempre esperaba y deseaba Pero llegaste tú de repente y tan sencilla Cambiaste por completo todo el rumbo de mi vida Y llegó el amor como un huracán Arrastrando con todo a su paso se llevó mis penas y fracasos Y llegó el amor, lo trajiste tú No te vayas nunca de mi lado Porque al fin mi vida estoy enamorado Dice hasta morirme porque no llegaba El amor sincero que siempre esperaba y deseaba Pero llegaste tú de repente y tan sencilla Cambiaste por completo todo el rumbo de mi vida Y llegó el amor como un huracán Arrastrando con todo a su paso se llevó mis penas y fracasos Y llegó el amor como un huracán Y llegó el amor como un huracán Arrastrando con todo a su huracán Arrastrando con todo a su paso se llevó mis penas y fracasos Y llegó el amor, lo trajiste tú No te vayas nunca de mi lado porque al fin mi vida estoy enamorado Arrastrando con todo el rumbo de mi vida